Reconocido periodista del Gol Caracol, sorprendió anunciando su salida del canal. El periodista hizo el anuncio por medio de sus redes sociales. El canal Caracol ha sido reconocido con el pasar de los años por ser el canal que transmite los partidos de la Selección Colombia, teniendo un gran equipo de trabajo que suele cubrir los diferentes compromisos de la tricolor en las diferentes categorías a lo largo del mundo. Uno de los periodistas que llevaba muchos años en el Gol Caracol es Nelson Enrique Asensio, quien también era uno de los presentadores de Noticias Caracol, además de ser panelista de la emisora Blu Radio en el programa Blog Deportivo. Pues tras 25 años de carrera en el canal Caracol, Asensio confirmó por medio de sus redes sociales que no va más en dicho canal y emisora, por lo que ahora es agente libre, pero no reveló cuál será su futuro, que al parecer no serían los medios de comunicación por el momento. Después de 25 años de experiencia y un exitoso recorrido profesional, me despido del canal Caracol, gracias a las directivas, compañeros, productores, camarógrafos, asistentes y demás personal de esta excelente casa periodística, ahora soy agente libre, publicó Nelson en su cuenta de Twitter. Muchos de los televidentes manifestaron palabras de pesar al conocer la noticia. Le deseamos muchos éxitos en sus nuevos proyectos.